Esa es Numancia Si, Numancia Mira que lindo Numancia Mira a la calle, no estoy mirando las montañas Ni siquiera hay un mono para que se parezca a Numancia Buen día Estamos en el parque Cabarseno Un parque, reserva gigante lleno de animales Y que se puede ir en auto De sección en sección Voy a buscar el mapa Bueno Y como decía, en cada zona se puede Estacionar e ir a ver a los animales Ahora Estamos casi en la entrada Y el punto número uno Es el reptilario Y Las focas Vamos a ver las pobre focas Igual está todo mal organizado Porque ya Ya en la entrada Ahí está el número 35 ¿Cuál es el último? ¿Qué le dice una foca a su madre? Le dice Hello Motherfuck Repetiles Serpiente de cascabel Serpiente de cascabel ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Boa escupidora Es Bueno Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, bueno Vamos con los cortes Está ahí acá Ahí mira Mirá Ay no lo veo Parece que comieron bastante Mirá el celufe Que suave Este chico se comió algo Porque mirá como tiene ahí la parte desenchada Si No sé Yo voy a ver la cara ¿Dónde está la cara? Allá está Mira qué linda ¿Cómo se llama? Eh, aunque creo que Bueno Esta tiene el derecho Cobra la helaria ¿De dónde vienes? De África Está pasando Papá Papá ¿Qué estás ahí? Ese es un gato ¿Qué es un gato? ¿Qué es un gato? Uy, mira Mira ¿No podrían fácilmente escaparse? Y la verdad que sí, eh Mira, se sentó ahí Y lo va a buscar en el hijito Mirá esta ahí Está comiendo pasto ¿Tienen como comida? Vamos Leo a casa ¿Cómo te va a ver? No, estaba acá No le dio ni cabida Lo pasó por el lado ¿Listo para ver a los tigres? Sí, pero también podemos ir a la cafetería Es la mejor atracción, papi, la cafetería No, está encerrado ¿Por qué está más encerrado? ¡Pobrecitos! Bueno, al final sí había algunos que estaban libres Recién levanté la cabeza Y... ¿dónde está el otro? Allá está Cabellos de acá son muy agresivos y por eso no los sueltan, ¿no? Puede ser No, Diana, ya no puede decir Venimos como unos giles y no hay nada Ahora estamos yendo a ver los rinocedontes Por el momento, ni muy muy ni tanta en el parque Todo bien con el parque, pero hasta ahora no paga Vamos a hacer la fira para ir al teleférico Acá hay unos patos Nadie Bajamos al teleférico, esta es la primera parada Desde arriba veíamos osos y desde acá no se ve nada Los osos están por allá Vamos a ver un mapita A mí me encanta igual la vista de lo que es esto, mirá Bien, vamos a tomar el siguiente teleférico Y el siguiente nos debería llevar donde están los osos Los elefantes, pirafas y no sé qué más Creo que esto se podía hacer en auto también Pero bueno, por la experiencia Vamos en el teleférico Se le atacó la cabeza entre los pies Podría haber visitado a San Pedro ¿Qué pasó, no, nene? Sí, la verdad que sí ¡SAN PEDRO! Bien, menos mal que este dejó ir a la 3 ¿Qué? Menos mal que nos dejó ir a la 3 Sí, no pasa a ir con otro rudo de nuevo Estamos en el segundo funicular Esta poronga nos hizo perder una hora de tiempo ¡Ey, mirá, ahí todos! ¿Y con gacelas, cómo son esos? Búfalos No, mirá Con gúfalos ¿Las gacelas? ¡Ah, mirá! Ahí, mirá, ahí se ve mejor Ahí hay toros ¿Por qué no tenés ahí al frente el animal? Ya perdí la cuenta en qué número de puto funicular vamos ¡Hola! Hoy en todo el video va a ser en estas cosas cuadradas ¡Exacto! Tenemos toda la tarde paseando en esto Contra nuestra voluntad La peor idea que hayamos tenido Bueno, al menos puedo ver una jirafa No, 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 si haces Quédate aquí, está juntado Dale, amigos, ¿van a pasar o qué? Dale, viejo Muy lento Tiene que ver el chiquitito Dice, ahí veo una hay el fondo vamos 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 hay dos hay un en el tronco bueno, así es más o menos el Torión, la verdad al final no fuimos del parque, estaba demasiado llena de gente y era una mierda para mí, una estafa igual estuvimos solo cuatro horas sí, tuvimos cuatro horas de las cuales dos estuvimos arriba del teleférico y una haciendo filas y ahora venimos a un lugar que se llama Costa Quebrada es como un lugar obligado acá, vamos a entender vamos a ver qué tal, Diego se quedó en el auto no 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 vamos hasta el mirador nada más porque el dios quedó solo en el auto ah, mierda y de este lado acá sí que no hay nadie acá sí que no hay nadie no 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 y bueno si puedo si me dejan grabar adentro les muestro un poco como es el ikea en efecto un jodillo un jodillo un jodillo vamos a la casa vamos a la casa vamos a querer tener su pelo no, estoy grabando a ver, yo grabé a ver, yo grabé yo nunca grabé para allá a mí pero no me enfocé esto también yo le voy a buscar manténlo así para arriba mami, doblas mucho creo que mami dijo que no quería que lo filmes bueno estoy a grabar los objetos, que tal es lo único que tengo al frente, que más voy a grabar es lo único que tengo al frente, que más voy a grabar ah, ok, ok, ok esta silla me gusta esta silla ahi había una señora de ikea si ahi había otro esta silla esta es la parte donde si no podías no habían cosas para agarrar en la parte de exposición te anotas el número venís acá abajo y la agarras es gigante ¿te acordás lo aplicó? hicimos una parada técnica acá para recargar energías y después vamos al destino final ahora estamos en decathlon chusmeando este que parece que es súper grande ah, lo que son estas carpas no tienen sentido está carpa caray ¿qué es esta carpa? dios tienen dos habitaciones ¿qué le pasa? buenísima esta también está buena para la playa y la podés hacer doble con aquella Tiene una habitación Gigante porque para allá sigue Como esta especie de living Y dos habitaciones más No, espera, y eso puede estar fumar en una Porque acá hay un cierre, ¿eh? Claro Porque si no tenemos uno que es igual a la otra No, no sé, está más grande Sí, pero solamente por el living de adentro, creo, ¿no? Una, sí, mirá Me veo que es grande Madre Con esta estoy ya Esta es para tres ¿Y esta haría? ¿Mil cuatro? ¿Qué? No sabe de tanto ¿Pero qué? Bajada de precios, sí ¿Cuánto precio bajó? ¿Pero esta que es contra huracanes y bombas? ¿Fabricada por rusos? Creo que es porque es resistente y es muy grande No es tan grande ¿Qué? ¿Vos decís que no entras? Sí, entro, pero aquellas más grandes salen menos ¿Y esta de acá? Sino de 1.409 Pero esta va en el techo del auto Y mirá Y mirá, mirá, imagínate esta Y es ahí ¿Cuál es más grande? ¿Me decís cuál es más grande? Y mirá, 349 sale esa nada más Ah, pasa que estas Son para los techos de los autos Y tienen la estructura de aluminio Ok Pero igual no ajustes Fija tu precio, ¿eh? Sí, la verdad que no ¿Qué te compraste, Lio? Zapa Pumba Nosotros también Todavía sigue mojado el auto Pues, abrimos Ah, una cosa para contar Nos olvidamos del cargador de Lio en la casa anterior Ay, no te acordaron, puta madre Sufrimiento Buenas Acá llegamos a la casa Voy a hacer un pequeño house tour Es una cabañita en medio de la absoluta nada Una habitación La habitación de Lio ¿Viste la habitación de Lio? Por acá está la cocina Ahí está el tipo Copiando la clave de internet Lava vajillas, lavarropas, cocina Y la sala Acá tenemos Un río La montaña Un bosque Está bastante buena Acá bueno Son de puzles Vaya mente a Rubik Acá hay Un coso de estos Para saber cómo se saca Y arriba Arriba lo mejor A ver Ah, por si no se dieron cuenta Nos olvidamos de avisar Había un challenge en el video anterior Tenían que encontrar En qué frame Aparecíamos Lio y yo Saludando Y el que lo encuentra primero Y lo comenta Le damos favorito en los comentarios Y esta es una especie de ático Con un teclado Una mesa Y para relax Bien Seguramente dentro de un rato Vayamos a hacer Algún trekking O algo Estamos a Como 30 minutos de Pamplona Que es la ciudad grande Y este pueblito es así Son todas casitas así Del otro lado es lo mismo Y debe haber como mucho 20 casas Ahí tenemos río Nos dijeron que Nos recomendaron un par de zonas Para bañarnos En el río Tanto de ese lado Como del otro Y también nos dieron un mapa Con varias rutas de trekking Porque nos dijeron que hay varios pueblos Que se unen con senderos Así que bueno Esta semana va a estar todos los días Nublado O medio lluvioso Así que seguramente aprovechemos para eso Para caminar Para ir a la ciudad Playa ya Solo hay una playa cerca Que queda como una obra Que es la de San Sebastián Este Pero no sé si da para Para ir a meterse A la playa Sino más para conocer Ok Nos vemos luego Esta es la otra vista del pueblo Eso es todo O sea Se entra por ahí Y ahí está el pueblo Empezamos nuestro recorrido de trekking Cortito Una horita Los niños jugando Hay una leve llovizna Amenazante Esperemos que nos ayude Por acá está súper lleno de rutas De senderismo Yo filtré las más fáciles Y Habían más de 22 Me puedo parar En un extremo del pueblo Ver hacia el otro Y bueno No, no sé Porque hay una curva Pero son 300 metros Como mucho Aquí es donde inician La mayoría De los De las rutas De senderismo El agua está súper transparente Si hiciese calor Creo que tranquilamente Se podría bañar ahí ¿Verdad? 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 La zona del norte Es como que hace más frío Los bichos no hay tantos Los bichos no hay tantos Creo que me explican De calor Con el buceo Vamos a hacer una Corta caminata Muy bien Al parecer Todos tienen su huerta Bien, por eso A mí me gustaría Tener mi huerta ¿Qué plantarías? Hola Buenas tardes Tomaco Definitivamente Debí haber traído Pantalón largo La ruta va por aquí Así que Supongo que Puedo sacar esto Cruzar Nos han pedido Que por favor Cerremos Cuando entremos O cuando salgamos Seguimos por acá Y ahora A elegir Vamos a ir por abajo A ver un poco El río Más que recomendable Venir con Tengo una toalla acá Si querés meterte Acá vemos una tiktoker Bueno Primero inconveniente Se me perdió Un botón Del gimbal Que es el estabilizador Que utilizo Para que Cuando camine No se mueva mucho Ahora lo estoy Super moviendo Y no se mueve Allá abajo Es donde están Las huertas Comunitarias Comunitarias Y nosotros Estamos siguiendo Un sendero Por acá arriba Hay que tener cuidado Porque alguna de estas ramas Tienen espinas Ya me las pasé Por absolutamente Toda la pierna No se pinchan Pues sí Guarda acá Acá se puso un poco Me fue el sendero Me extraña Que no esté marcado Ni nada Y por momentos Es bastante Rústico Y difícil de pasar Pero acá está un poco mejor Solo hay que tener cuidado Porque también hay Como unas babosas Gusanos gigantes En el suelo O colgando Por el momento Me vengo salvando De los mosquitos A ver como vienen Los demás ¿Qué es eso Que veo Un niño O un helicóptero apache En efecto Se identifica Como un helicóptero apache Y la tiktoker Sigue allá Ahora va a ser un Va a ser un Un tiktok De I feel a lonely Nananananananana Jajai Tiquitín Mové la piedra Esa que Pateala Para Para abajo Hay una que pisaste Recién grande Hacete un tiktok De un challenge Comiendo un hongo En efecto Me atrapaste Es fino Por ahora Vi que Si te plantas Entonces Me espero mucho Ok Ya todo esto Voy a ver el mapa Estamos aquí Ahí Silvia Encontró Unas fresas Silvestres Comete un aliú ¿Qué? Ok Sigamos El palo Mira no te lo vas a perder Sigamos ¿Qué? Bueno Me tuve que sacar el palo Porque Una araña Se trepó por el palo Y como el palo Tiene Como un enganche No me lo podía sacar fácil Y la araña No sé Ya me picó cinco veces Me convertí en Spiderman Ay la puta madre Ay la puta madre Ay la puta madre Ay la puta madre Qué hijo me viste Te equivocaste Ay la puta madre Ahora estamos haciendo camino libre Ahora estamos caminando por este otro tipo de bosque No llueve No llueve tanto Pero No tiene hojas que nos Resguarden de la lluvia Pero está más pintoresco que el otro que era Literalmente en la selva Seguimos haciendo la ruta que se nos plazca Porque siempre le pifiamos Y terminamos tomando otro camino Otra cosa que no super olvidamos Es un repelente Me están matando los mosquitos Y escucho como un zumbido Como si fuese una abeja Y son mosquitos Y allá atrás Siguen peleando En algún momento Tenemos que encontrar un río Si llegamos a encontrar una casa Es porque nos pasamos Río Yo escucho un auto y eso no es bueno Bien, la ruta Ahí es donde estamos Ahí está el salón ¿Cruzamos? ¿Lo podrá meter? ¿Lo podrá meter? Cool No te creas que hay mosquitos Me dijo el muchacho No hay No Tengo la pierna Como la forma esa Desde las fresas Pero es la rama Como si te van a comer ¿Pero saben qué? Lo siento señor Pero es un vagabundo Era un hipster Por eso que después Lo vimos ahí en la huerta Eso no tiene que ver Estaban todos Desde el pueblo En la huerta Todos hippies eran ¿No me dices? Entonces todo el pueblo Es de hippies Bueno, debe ser un pueblo Así Estaba muy discriminadora Muy rapista Uh, acá retiro mi dron Retíralo Siempre fail nosotros Puse a volar el dron Estuve moviéndolo un rato Hasta que otra vez Los pájaros vinieron a sacarnos Y Dije bueno Algo quedó al menos Los 30 segundos Que me dejaron Y después cuando lo bajo Y sigo haciendo otras tomas Pum Me doy cuenta que no grabé nunca Así que lo puse de nuevo A andar un poquito Y me dejaron Creo que en menos de 30 segundos Lo subí Aparecieron los pájaros Y lo bajé de nuevo Así que F Ya dejo de lloviznar Se está como Despejando por allá Lo que no se despeja Son los mosquitos de mierda Ya estamos volviendo Ahora tenemos que cruzar La ruta de nuevo Y ya se llaman unos 400 metros Tengo una Nube de mosquitos Alrededor ¿La ves yo? Mira alrededor mío Deberíamos haber traído el mapa ¿No? ¿Ya se van a cruzar? No No ¿Qué es el línico? ¿Eres Numancia? Sí Numancia Sí Numancia Mira que lindo Numancia Mira la calle Está acá No estoy mirando las montañas Antes cuando Numancia no había nada Ni siquiera hay un mono Para que se parezca a Numancia No sé si es un parado Estoy hablando antes De 15 años atrás La gente que nos alquila el Airbnb Nos dejó un montón de folletos De caminatas Y un mapa con todos los senderos En el bosque Pero no lo trajimos Porque confiamos en mi instinto De super muriencia Ya estamos cerca En esa esquina Tenemos que doblar a la derecha Y a 300 metros estamos Allá hay un pájaro carpintero Ahí está Y finalmente Después de como 3 horas Llegamos Creo que volví con un litro menos De sangre Tengo una piedra En las zapatillas Pero al menos volvimos Ahora supongo que nos pegamos en baño Y vemos si comemos algo O nos tomamos unos mates Y a dormir Tengo que ir Venga Aquí ¿Vamos? ¿Para qué es? Hola No 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 Ven ¿Hiciste? ¿Acaso? Dios, tenía un olor Bueno Y es para bajar el codillo Al final nos salimos a comer Estábamos super detonados Nos ponen los pies por las zapatillas nuevas Así que Tomaremos unos mates mientras edito El video y lo subo Nos vemos mañana Espero con un video nuevo Gracias por mirar Adiós